Hola, 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 bienvenidos a afitados, afitados, depilados, 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 más depilados y más depiladas Estamos en la T20 Level Asia número 97 de Milla, siiii Pues nada chicos, esta dice que tiene un nivel easy, como bien pone en el título, que dice que es easy Pero eso de easy, entre comillas, vale, porque hay puntos que los puedes fallar, así que... Tan fácil tampoco la veo, así que es fácil, pero no es tan fácil Bueno chicos, este tiene un challenge de 10 minutos Vamos a ver como se nos da, aquí se han unido un montón de peña Aparte, también se me acaba de unir mi primer suscriptor, siii Que se llama... ahora lo digo, que no me sé su nombre Vale, pues una vez que llegamos aquí, mira, mi nuevo suscriptor se llama Ecnabagastro Bueno, chicos, y bueno, aquí subimos, frenamos aquí, nos dejamos caer por aquí, se coge el punto Y damos media vuelta, hay que frenar eso, si lo hacemos de golpe, no... y aquí... Vale, hay que saltar ahí hacia la izquierda, pero hay que saltar un poco más alto, porque si nos va a pasar como a mí Vamos a subir el Wallray por aquí... ahí, ahora sí, ahora lo hemos subido lo suficientemente alto y ya hemos llegado Seguimos por aquí, esta carretera también es fácil, cogemos los turbos y así pues llegamos antes Y así también mejor porque se adhiere mejor el coche aquí a la carretera Y aquí, justo aquí al final ya, frenamos para que no se pase, que se quede aquí cerquita y no se vaya a pasar ahí Este Wallray no tiene tampoco mucho Esto de aquí hay que bajar... vamos por aquí Vamos bajando... y ahora pues se pone el recto, que es de los normalillos, vuelve a bajar Ahora se va a volver a poner recto Aquí lo llevamos, nos va a meter aquí a un tubo En el cual vamos a seguir por aquí, por el lado izquierdo, porque como está aquí pegado al agua, pues el agua nos frena Y queremos ir más rápido ¡Sí! Pues nada chicos, aquí se viene lo que es un poco más complicado, que es esto A ver si me agarra... y tengo la suerte de que no me choca ninguna hélice Dios, me he ido de ir esta paella Con lo bien que iba Por eso he dicho que esta no es tan fácil Porque aquí hay cinco hélice, cada uno va por una dirección Y tienes que tener la suerte de esquivarla sin chocarte Bueno, mira, como se me ha quedado aquí Vamos a tener suerte que no me la tiré hacia abajo y lo hemos podido pasar Vale, pues bajamos Por aquí, no sé ni no, como no veo, porque la cámara me lo está poniendo todo así un poco Y reiniciamos ahí porque es que salió desastroso Pero bueno, en fin, si es que esta tampoco tiene mucho, no hemos tenido que practicar mucho Porque relativamente es fácil Y ya creo que prácticamente pasa lo difícil Vale, pues aquí seguimos Por la carretera Y aquí nos metemos a la izquierda Y aquí más o menos hay que calcular un poquito el salto Para no pasarnos, como acabo de hacer yo Pero si me he quedado encima del tubo, que no me voy a quedar, no va a ser el caso Y digo, pues lo cojo por encima, pero no Y aquí si reiniciáis, llevad cuidado Porque, mira, yo me iba ya recto, hacia delante Y en realidad aquí hay que girar a la derecha Ahora sí, ahora sí salta bien Ahora ya no nos pasamos ni nos quedamos cortos Y vamos a seguir Aquí llevamos cuidado porque hay una ventanita Que se queda al aire Que no vayamos muy desflipados ahí Y una vez que cojamos el punto este Aquí damos media vuelta A ver que estoy haciendo, joder Pues estoy haciendo caer fatal Y seguimos por la carretera Y ya pues hasta el último punto Porque son 18 puntos Mira, vamos a 16, solo queda el último punto Y la meta Así que aquí giramos a la izquierda Cogemos el punto este Y por aquí por los cactus Nos metemos Y cogemos la meta Y lo tenemos, chicos Sí Pues nada, chicos Afitados, afitadas Esta ha sido muy rápida Ha sido luego un nivel Ha sido muy fácil Sí que es fácil Tiene sus cosas y tal Pero ha sido fácil Y este es mi nuevo suscriptor De ahora Que se llama Equinabastro Es que es difícil el nombre que te has puesto, tío Es que es navagastro Y nada, aquí lo tenemos intentando hacer Que no es malo Dentro de lo que cabe Se defiende bien Lo que pasa es que ya digo Que esto de la hélice no es tan fácil ¿Vale? También tienes que tener tu golpe de suerte Para poder hacerlo Pero Se lo hace Se lo termina de hacer Pues nada, chicos Afitados, afitadas Depilados, depiladas Nos vemos en el próximo vídeo Y antes De despedirme He dicho que iba a saludar A Jaumados Que también es un nuevo suscriptor Y nada, chicos Jaumados Un abrazo Muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós